Ella se multa pero que la multa murimos en el návare, se le saca a mí Deja la piel por peare, se le saca a mí Deja la mierda que ha de, se le saca a mí Deja la mierda que ha de, se le saca a mí Deja la mierda que ha de, se le saca a mí Deja la mierda que ha de, se le saca a mí Deja la mierda que ha de, se le saca a mí Deja la mierda que ha de, se le saca a mí Deja la mierda que ha de, se le saca a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!